¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si alguien se cree muy astuco Como la zorra y el cuervo Tal vez quiera disfrazarse Con su cabeza de huevo La muerte dirá sonriente Aunque sea el pelo me llevo Por ahí dicen que la muerte Es una mujer preciosa Para mí es reina de reinas Aunque no sea tan hermosa Porque aunque no me lo crean Para mí es como una diosa Cuando la vida se acaba Se va la dicha y las penas Dejando de circular La sangre que hay en las penas Porque vamos de la mano De nuestra reina de reinas